Cerca de 5.000 familias tuvieron una amarga Navidad el año pasado, 778 de sus seres queridos perecieron en accidentes de tránsito, mientras que 4.000 resultaron heridos, y evitar que esto siga ocurriendo es uno de los grandes objetivos del plan temporada que lanzaron el Ministerio de Transporte y las entidades del sector para reforzar la seguridad y facilitar la movilidad de alrededor de 15 millones de colombianos durante la temporada de fin y comienzo de año. Queremos presentarles a ustedes este plan Navidad, un plan donde como ustedes saben, en esta época del año es donde mayor movilidad vamos a tener de pasajeros, vamos a tener grandes movilizaciones de vehículos, no solamente de pasajeros en buses o intermunicipales o interdepartamentales, sino muy especialmente de pasajeros individuales. Vamos a tener mucho movimiento de camiones, por supuesto también. Vamos a tener un gran movimiento de pasajeros en los aeropuertos y vamos a tener, por supuesto, muchas fiestas especiales de fin de año. Este plan temporada busca reforzar la seguridad y facilitar la movilidad tanto por tierra como por aire. Más de 10.000 funcionarios de la DITRA y de las entidades del sector transporte acompañarán a los colombianos en sus viajes de fin y comienzo de año. General, ¿cuántos hombres de la Policía Nacional van a estar en todo el territorio colombiano, en las vías colombianas, en los accesos, salidas de las ciudades, pero sobre todo en la zona rural por donde transita todos los vehículos para ir de una ciudad a otra? Hay dos puntos importantes, la seguridad en las vías y la movilidad en las vías. Mi general Nieto, como director, ha dispuesto de 17 helicópteros para que se monitoreen las vías a nivel nacional, principalmente donde hay mayor problema de movilidad. A nivel nacional también ha dispuesto de más de 42.000 hombres para la seguridad en las vías y la Dirección de Tránsito y Transportes ha dispuesto de 8.150 hombres para garantizar la movilidad y, por supuesto, los controles que se hacen en los principales corredores viales donde hay mayor problemática de accidentalidad, por supuesto, muertos y heridos. El mejor socio de la Policía Nacional en este caso y teniendo en cuenta que para el tema de los terminales de transporte es muy importante y un buen control para las salidas de los vehículos, de los buses y las entradas, es la superintendencia de puertos y transportes. Javier, cuéntenos cuánta gente, cómo va a ser, cómo va a ser el control, en qué terminales, qué fechas, cómo va a ser todo esto. A ver, ministro, nosotros vamos a hacer una operación conjunta con DITRA, con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Vamos a hacer presencia en las 21 terminales principales, que es donde se mueve el 85% de los pasajeros. Para este fin de semana esperamos un movimiento de 2.5 millones de pasajeros en 180 mil despachos. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, que se estén realizando las alcoholimetrías, que las rutas de más de ocho horas tengan doble conductor. Vamos a estar difundiendo una campaña con el apoyo de la empresa privada, donde le vamos a dar a conocer a los usuarios los deberes y derechos que tienen en la prestación de servicio y, de hecho, combatiendo la informalidad, todo para brindar un servicio oportuno y seguro. La aeronáutica civil incrementó el número de funcionarios en los aeropuertos del país. Vamos a reforzar las 300 personas que hoy tenemos, por instrucciones suyas, hemos incorporado 140 personas más que van a reforzar para casi un total de 440 personas, que nos van a permitir mayor aproximación con el usuario, de manera que los van a ver muy visibles en todos nuestros aeropuertos, con nuestros chalecos, igualmente van a tener la capacitación necesaria. Por su parte, la ANI implementará mototalleres en el corredor Bogotá-Girardot. Por ejemplo, en el corredor donde más vehículos tenemos, que es el corredor de Bogotá-Girardot, vamos a tener 80 cangureras adicionales en los días pico. Y como ustedes saben, en las concesiones, los concesionarios están obligados a tener grúas, están obligados a tener ambulancias, están obligados a tener carrotalleres. Este año, en ese corredor, por ejemplo, que es tan sensible, vamos a ensayar un nuevo experimento que es lo que llamamos la mototaller, porque cuando hay mucho tráfico es difícil para la grúa o el taller llegar al punto en que se varó el automóvil. Entonces, vamos a ensayar con mototalleres para poder llegar mucho más rápidamente a esos puntos. Y para las vías no concesionadas, Carlos. Vamos a tener también un incremento en las personas que atienden los peajes, van a ser más de 100 cangureras en cada uno de los 17 peajes a los cuales tenemos a cargo. Adicionalmente, mantenemos los montos agotables, que son contratos de obra pública, donde un ingeniero tiene maquinaria para atender cualquier deslizamiento que se llegare a presentar en todo el territorio nacional para las vías que maneja el INVÍAS. Y esa atención debe ser inmediata. Si bien es cierto, hay días claves donde tenemos que restringir el transporte de carga, también tenemos que velar porque el transporte siga en esta temporada donde se mueven una cantidad importantísima de productos por carreteras desde y hacia los puertos en Colombia. Por eso, el doctor Alejandro les va a contar cómo van a ser las restricciones, pero también cómo vamos a hacer para que siga la carga en Colombia y que las restricciones no afecten de manera significativa a los transportadores. Así es, ministro. Como usted lo menciona, efectivamente, diciembre y enero es una época de gran consumo de alimentos, de gran consumo de bebidas y, por supuesto, el movimiento de carga es fuerte. En ese sentido, hemos buscado un equilibrio para que en aquellas vías en que han entrado en operación, gracias a las nuevas vías 4G, pues digamos que en esas podamos reducir incluso en términos importantes la restricción de carga. Pasamos de 103 horas a 75 horas en las vías nacionales. Sí incrementamos un poco las horas en los ingresos de la ciudad de Bogotá, que particularmente son los que han mostrado mayores dificultades en el retorno de viajeros. Ya los datos están publicados en la página web, ministro del Ministerio de Transporte, son restricciones para 41 vías del país. A la tarea se suma la naciente Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que justamente es el responsable de implementar la pedagogía, las campañas y las acciones que disminuyan los altos índices de accidentalidad en el país. Como bien decía el señor ministro, vamos a estar con unos planes y unos operativos durante todas las fiestas de fin de año en coordinación con la superendencia y con la dirección de tránsito y transporte de la policía con la DITRA. Y básicamente estaremos en todos los puentes iniciando en este, que es el del 7, 8 y 9 de diciembre, en varios puntos, fundamentalmente en las salidas de Bogotá, en el punto que va de la vía Bogotá-Villavicencio, en el acto Tequendamas, estaremos en el peaje de Chuzacá, en la vía Bogotá, en el punto también en el peaje de Siberia, estaremos en Andes, en la vía Bogotá-Tunja y estaremos también en el sector de La Manuela, en la vía Manizales-Medellín. Pero este despliegue de recursos no es suficiente si el ciudadano y el conductor no ponen de su parte. Respetan las normas y atienden las recomendaciones. La consigna es planear el viaje y difundirla en una sola voz. El mensaje, yo planeo mi viaje, como parte del objetivo de crear conciencia entre los viajeros de lo importante de su papel. Planee bien su viaje, tenga en cuenta para dónde va, investigue, llame a las líneas de atención, pregúnte en las terminales, pregúntele a la Policía Nacional, pregúntele al Ministerio, pregúntele al 767 cómo está la vía, para dónde va y de dónde viene. Por ningún motivo conduzca luego de haber tomado alcohol. Tengamos cuidado con la velocidad en las vías, estamos construyendo unas autopistas 4G y es muy bueno, es muy bueno tener unas mejores velocidades de operación. Pero tengamos cuidado, no nos excedamos en las velocidades porque la velocidad, por supuesto, es parte del efecto de la muerte. Usemos el cinturón de seguridad, es muy importante. Son muchos los estudios mundiales que demuestran que con el cinturón de seguridad los riesgos son otros. La revisión técnico-mecánica es muy importante, no solo porque se vare, sino porque le puede fallar los frenos, porque le puede fallar algo mecánicamente al carro y generar un accidente y perder la vida o matar a alguien en la carretera. Póngase el casco cuando vaya en moto, póngase el casco, siga las velocidades máximas de diseño y las velocidades de operación de cada una de las carreteras. Recuerde, no estás solo. Todas las entidades tienen herramientas de atención al ciudadano. Planear el viaje salvará vidas, evitará congestiones, nos ahorrará tiempo y evitará que miles de colombianos conviertan lo que debe ser celebración y alegría en tristeza y dolor. De todos nosotros depende y por eso, en coro, todos debemos aplicar la consigna Yo planeo mi vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.